La mano siempre en los bolsillos La mano siempre en los bolsillos de su gabán Pa' que no sepa en cual de ellas lleva el puñal Usa un sombrero de ala ancha de medio lao Y zapatillas por si hay problemas salir volao Dentes oscuros pa' que no sepan que está mirando Y un diente de oro que cuando ríe se ve brillando Como a tres cuadras de aquella esquina una mujer Va recorriendo la acera entera por quinta vez Y en un saguán entra y se da un trago para olvidar Que el día está flojo y no hay clientes pa' trabajar Un carro pasa muy despacito por la avenida No tiene marcas pero todos saben que es policía Pedro Navaja la mano siempre dentro del gabán Mira y sonríe y el diente de oro vuelve a brillar Mientras camina pasa la vista de que inactiva No se ve un alma que está desierta tan avenida Cuando de pronto esa mujer sale del saguán Y Pedro Navaja aprieta un puño dentro del gabán Mira pa' un lado, mira pa'l otro y no ve a nadie Y a la carrera pero sin ruido cruza la calle Y mientras salgo en la boca esperaba esa mujer Refunguñando pues no hizo pesos con que comer Mientras camina del viejo abrigo saca un revolver Esa mujer iba a guardarlo en su cartera pa' que no estorbe Un treinta y ocho en esta bolsa de la especial Que carga encima pa' que la libre de todo mal Y Pedro Navaja puñal de mano le fue pa' encima El diente de oro iba alumbrando a toda la avenida Mientras reía el puñal los días sin compasión Cuando de pronto solo disparó con un señor Y Pedro Navaja soñó en la acera mientras veía Esa mujer quiere volver en mano y de fuerte herida ¡Ay! le decía Yo que pensaba, hoy no es mi día, estoy sana Pero Pedro Navaja, tú estás peor, tú estás sentada Y créanme que tengo como ruido, nadie salió No hubo curiosos, no hubo preguntas, nadie derró Solo un borracho con los dos cuerpos se prometió Toquió el revolver, el puñal, los besos y se marchó Y trompetando se fue cantando desafinado El coro que aquí les traje, si da el mensaje de mi canción La vida te da sorpresas, sorpresas te da la vida La vida te da sorpresas, sorpresas te da la vida ¡Ay Dios! Pedro Navaja mató una esquina, quien el hierro mata, el hierro termina La vida te da sorpresas, sorpresas te da la vida Baleaste pescador, al ampuelo que tiraste en media una sardina Aunque fueron enganchantes La vida te da sorpresas, sorpresas te da la vida Gracias por ver el video.